En ANTP trabajamos para mejorar la seguridad vial, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura e impulsar la competitividad y productividad de nuestro país. Toda la información en la logística del transporte, solo por ANTP Live. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn. Encuéntranos como ANTP MX y ANTP México. Nos interesa tu opinión, escríbenos. Visita nuestra página web, ingresa a www.antp.org.mx y conoce más sobre la logística del transporte de mercancías, seguridad vial, nuestros eventos y todo el contenido desarrollado para ti. ¿Ya leíste Transporte e Industria? Mantente informado sobre los aspectos más relevantes del sector transporte con nuestra publicación bimestral. En la que podrás seguir de cerca nuestro trabajo. Transporte e Industria está disponible en versión digital y puedes consultarla en www.antp.org.mx diagonal revista o en nuestra versión impresa. La información es poder y tú la tienes al alcance de un clic. Conoce y lee Transporte e Industria. Nota del día. Nota del día. ¿Sabes estornudar correctamente? Evita contagiar a los demás con los virus que expulsas al estornudar o toser. Cubre tu boca con un pañuelo. Nunca con las manos. Después, limpia tus manos con agua y jabón. Utiliza un pañuelo desechable e inmediatamente tíralo a la basura. O utiliza el ángulo interno del brazo. Con información de la Secretaría de Salud. La emisión número 406 de ANTP Live, usuarios del transporte de carga. Hola, soy Iris López y les voy a ir a la emisión. Agradezco también a los micrófonos. Hola, muy buenos días a todos. Daniel Montañez. Hola Iris, muy buenos días a todos. Muchas gracias. Y también... Claro. Creo que por ahí tiene problemas nuestra compañera Iris, pero damos la bienvenida también a José Ramón Agüero, quien hoy es nuestro invitado especial y que en un momento más vamos a estar entrevistando. Muchas gracias, Daniel. Gustavo, Iris, a sus órdenes. No sé si, Iris, ya... ¿Ya regresaste? Listo, creo que... Creo que ya, ¿no, Iris? Creo que sí, nada más que me indiquen una disculpa por el tema de la conexión. Antes de continuar con esta interesante charla que tenemos el día de hoy con José Ramón, les pido, le pido a Gustavo nos comparta las efemerides del día. Claro que sí, Iris. Un día como hoy, 29 de julio de 1890, fallece Vincent van Gogh, destacado artista y pintor holandés. En 1936, se expide el decreto para que la Secretaría de Educación Pública establezca la Escuela Normal Superior. En 1958, es creada la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio Norteamericano, mejor conocida como la NASA. Muchas gracias, Gustavo. Y bien, como ya lo comentabas hace un momento, Daniel, el día de hoy nos acompaña José Ramón Agüero Marrufo, quien es un experto en proyectos de transformación digital y procesos claves de negocio. Ha sido responsable de más de 100 proyectos de cambios en procesos de digitación e innovación exitosos. Adicionalmente, ha sido consultor también, consultor clave en asesoría de empresas como Kimberly Clark en Colombia y Venezuela. Actualmente, se desempeña como director comercial de Grupo Almex. Bienvenido, José Ramón, y gracias por estar el día de hoy con nosotros. Muchísimas gracias, Iris. Y bien, para iniciar con esta interesante charla, te pediría que nos comentes un poco acerca del inicio de Almex y cuál ha sido la evolución hasta el día de hoy de esta empresa. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros como Grupo Almex y como área comercial, es un placer compartir con ustedes algo de lo que representa nuestra empresa, la evolución que ha tenido. Y bueno, estos poros son de suma importancia para nosotros. Entonces, agradecerles y con mucho gusto empezamos a platicar un poquito de lo que hemos hecho. Entonces, yendo hacia tu pregunta específica, ¿qué es lo que ha sido Almex? Pues, obviamente, tenemos 69 años en el mercado. Probablemente no nos alcanzaría el programa para platicar de todo lo que ha pasado a lo largo del tiempo. Pero ha habido sucesos muy interesantes que me gustaría resaltar, ¿no? Que como mucho de nuestra audiencia, probablemente hay líderes o dueños de empresas que empezaron manejando un camión. Bueno, pues, nosotros somos un caso de éxito de ese tipo de empresas, ¿no? El abuelo, el actual director, Gustavo González Garza y sus hermanos trabajaban para Transporte Santea, que son algunos años atrás. Y parte de lo que trabajaban era para mover el café y la comercialización del café, ¿no? Entonces, ellos decidieron en 1951 asociarse y para empezar a trabajar en lo que es actualmente la empresa Almex, ¿no? En su momento fue, Almex significa Autonías Mexicanas, que es parte del contexto. Y, bueno, en esa parte, como les mencionaba, una vez que inició la empresa, transportaban café y lo comercializaban. Y hay datos muy interesantes ahora que está el tema de las lluvias, inundaciones y demás, donde ellos platicaban que tenían que descargar los camiones para cruzar el río. Obviamente, la mercancía no se podía mojar. La cruzaban en balsas y del otro lado cargaban el camión. Entonces, procesos muy interesantes de cómo, desde empezar, desde la carga, desde el manejo de una unidad, cómo fueron constituyendo una empresa. De ahí nos brincamos en 1970, que ahí fue donde antiguamente la antigua SCT otorgaba licencias o concesiones específicas para carga consolidada. Un dato muy interesante es que nosotros tuvimos la segunda licencia otorgada en carga consolidada en el país. Y esta contemplaba una ruta que era Nuevo Laredo, México. Posteriormente, en ese proceso, pues bueno, ante parte de la eslogan y todo que se definió, decían que era por una ruta que seguían las águilas y por eso nuestro eslogan era la ruta de las águilas, que era un dato relevante. Y otros temas muy interesantes, como les digo, podrían ser muchos, pero algunos resaltar es el logo que nosotros manejamos de la compañía, los colores. Entonces, esos son colores patrios, nuestro logo es un águila. Y en su momento, ahorita ya no se tiene tanto esa restricción, pero en su momento era algo que tenías que solicitar un permiso especial. Entonces, teníamos una, se tuvo que hacer un trámite de pedir un permiso especial al Ejército Nacional para poder utilizar los colores patrios. Entonces, ese ha sido un proceso interesante. En los años noventas, pues obviamente fue, de los finales de los ochentas a los noventas, fue cuando Almex, ya como empresa consolidada, tuvo un crecimiento exponencial. Una referencia, les puedo decir, es de tener presencia en 16 oficinas y tener una presencia en México. Irnos a cerca de 60 oficinas en todo el país, ¿no? Teniendo presencia nacional. Y bueno, pues ahí empezaron los retos, ¿no? Qué tan preparados estábamos para crecer, qué tan estable era nuestro sistema de trabajo, nuestra gestión. Y esos son retos interesantes que nos han llevado hasta hoy en día, donde tenemos 50 oficinas, alrededor de 1.400 colaboradores, y cubrimos más de 600 destinos. Entonces, es un poquito de la historia, como les digo, son algunas pinceladas de lo que ha sido la empresa alrededor de, a lo largo de estos 69 años. Pues, muchas gracias por toda esta información tan interesante, José. Y bueno, ya nos estabas contando parte de la historia y parte de toda la experiencia que han ido adquiriendo. Seguramente está relacionada con la siguiente pregunta que quisiera nos comentaras. Y es relacionado a, ¿cuál ha sido la clave para poder adaptarse de una forma eficiente en el mercado? Mira, esa pregunta es muy interesante, porque creo que como empresarios, como logísticos, pues, nuestra gran pregunta es, el día de hoy estoy en esta parte, ¿y cómo voy a hacer para seguir siendo rentable en el futuro? ¿Cómo voy a seguir creciendo mi empresa? ¿Cómo puedo seguir abriendo mi abanico de servicios? Entonces, yo te podría decir que parte del proceso de lo que me ha tocado compartir en la empresa durante estos 13, 14 años, ha sido, primero, tener como empresa un entendimiento de los procesos de la etapa en la que estás en el negocio. No hacia dónde, sí hacia dónde quieres llegar, definitivamente, pero un primer tema es entender los procesos de mi compañía hoy en día, ¿dónde estoy? Y esos pueblos cruzar con los requerimientos de los clientes también actuales, porque esos se van evolucionando y van moviéndose ahora de una forma extremadamente rápida, ¿no? Entonces, ese fue el primer tema, decir, oye, ¿cómo estamos nosotros ubicados en cuanto al servicio del cliente, que es a lo que nos dedicamos? Es el primer tema. La atención al cliente, también cómo estamos participando en esa parte. Y también en otro tema es qué tan confiables son nuestros procesos. Y yo creo que esa es una parte que nos ha ayudado o que nos ha ayudado a trabajar en tener una permanencia en el tiempo. Entonces, ubicarnos en el tiempo específico, ver cuáles son nuestros procesos, entender los requerimientos del cliente y cómo nos adaptamos. Entonces, voy a resumir esta parte. Una vez que nosotros tuvimos ese entendimiento, también es cómo lo gestionaba. Ok, así estoy, pero ¿a dónde me quiero mover? Y yo creo que como líderes también y como líderes de compañía, a veces sabemos qué estamos haciendo hoy, sabemos a lo mejor hacia dónde nos queremos ir, pero no sabemos cómo gestionar ese proceso para llegar a ese punto. Entonces, eso ha sido algo relevante para nosotros, entender cómo gestionar eso que decidimos mejorar y cómo movernos rápidamente. Y para movernos rápidamente, mover un segundo punto. Parte, una vez que tú entiendes un proceso, el tema es cómo te mueves para ser competitivo. Y un canal hoy en día es todo lo que tiene que ver con medios tecnológicos y digitales. Entonces, una vez que nosotros, un gran, digo, nos hemos tropezado con muchas cosas, pero algunos temas interesantes en las compañías es queremos meter tecnología para solucionar nuestros problemas. Cuando realmente el primer paso es entender mi proceso, sistematizarlo, mejorarlo y después sistematizarlo. Entonces, ese camino nos ha ayudado a seguir continuando en este proceso donde decimos, entiendo el proceso clave, es lo que yo necesito mejorar y lo más importante es lo que el cliente requiere. Si el cliente no estaba dispuesto a pagar eso, pues a lo mejor estás haciendo algo que no está guiado al éxito de tu empresa porque el cliente está bien, te va a mejorar tus procesos, pero el cliente no paga por ello. Entonces, hay algunos de, yo creo que en esa, lo hemos separado en esta evolución y hemos separado también estas transformaciones digitales y tener claro cuáles son las transformaciones de control hacia el proceso, tener información inteligente para podernos, anteponernos a tomar buenas decisiones y que lo que hagamos de tecnología vaya enfocado al servicio. Entonces, yo creo que hemos iniciado desde procesos básicos que hoy en día tú puedes decir, oye, un rastreo satelital para toda nuestra audiencia es algo básico, es algo, es un must, no puedes jugar si no lo tienes. Ok, esa es una parte importante en ese primer canal. Lo que nosotros vimos, bueno, pues tenemos que usar información, tenemos que usar business intelligence, tenemos que usar inteligencia de negocio que nos permita tomar decisiones con esos dispositivos móviles, no únicamente tener el dispositivo móvil. Hoy en día es preguntarnos, todos los días nos preguntamos qué tanto estoy anteponiendo mis acciones con la información que tengo. Entonces, nos hemos ido a procesos básicos desde un satelital, el registro de nuestra carga a través de ángeles y servicios digitales para el control de la carga, que ya tenemos más de 12 años con esos procesos, nos ha ayudado. hasta hoy en día, decir, más de 5 años donde nuestros operadores el 100% tienen un smartphone que se tiene que comunicar con el cliente directo y con el cliente final, digo, con el cliente indirecto en este caso y el cliente final. Y en ese sentido es, pues, esa tecnología, cómo se mueve. Entonces, parte de la migración de lo que hemos hecho como compañía es ver, adaptar esos procesos, seguir esa secuencia y, bueno, entender qué es lo que requiere el cliente. Hasta llegar hoy en día que, pues, el proceso actual donde el cliente nos pide una comunicación con los sistemas y eso es lo que hoy en día tenemos que ver como transportistas, como logísticos. Si nuestros sistemas no se ablan con los sistemas del cliente, probablemente no vamos a tener una solución exitosa. Entonces, eso también en la transformación de la empresa para mantenernos hoy en día es mantenernos actuales y hoy en día nos piden comunicarnos ya sea a través de un EDI, un web service o un API, ¿no? Y a veces yo les digo, a ver, no me hablen tan raro, hombre, nada más, ¿cómo nos comunicamos? Es decir, que tu sistema se hable con el mío y se acabó. Entonces, esa velocidad, esa adaptación rápida, eso es lo que nos ha mantenido o nos ha permitido permanecer en el mercado. Bueno, sin duda, algo muy interesante para todos los que nos están escuchando. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Excelente, José, la información que nos estás compartiendo y con base a lo que han logrado identificar sobre los requerimientos de sus clientes en la actualidad, ¿cuáles son los tipos de servicio que ofrecen a sus clientes y cuáles son las sucursales que tienen establecidas en el país? Mira, actualmente nosotros tenemos practicantes sucursales en todo el país, vamos de Pijuana, Chapas, una red de 49 oficinas, damos servicios diferenciados, que eso también creo que es un tema importante para la audiencia en el que hace algún tiempo a lo mejor platicábamos de solamente tener un servicio y cuando tú llegas con el cliente y le preguntas qué tan urgente es tu servicio o cuántos servicios son urgentes, la respuesta del cliente va a ser todos. Entonces, empezando a entender ese tema, decíamos nosotros de cómo podemos decir realmente cuándo es importante, cuándo no, y cuándo está dispuesto a pagarlo. Entonces, hemos ofrecido en función a eso, hemos diversificado diferentes servicios como un Almex One que te entrega el siguiente día con un horario, un Priority que lleva una cierta prioridad, un Proximity que es un servicio regional y de ahí me voy a ir a otro tema de los servicios, ¿no? Pero bueno, ese es un tema importante de entender. Ese tipo de servicios los ofrecemos en función del entendimiento de la urgencia del cliente. Otro tema que hemos visto e identificado es que el cliente requiere soluciones integrales, no únicamente de un punto A a un punto B, sino una solución integral y esto interactúa o esto se define en ir integrando los diferentes elementos de la cadena de suministro y ver cómo vas a solucionar esa parte. Entonces, hemos ido integrando servicios como cuáles, como atender todos los cruces fronterizos, cruzamos por todas las fronteras más importantes, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, Nogales. Entonces, esa parte del servicio fue un tema interesante donde el cliente dice, ok, necesito un servicio integral. Si tú me das una parte del servicio, probablemente no vas a ser mi jugador. Y bueno, también damos adicionales cuando nos piden servicios en los principales puertos, también, estamos Manzanillo, Veracruz, Santa Mira, próximamente Lázaro Cárdenas y ahí hacemos servicios de desconsolidación. Otra vez, el cliente pide un servicio integral y eso nos ha ayudado a nosotros ir modificando nuestra oferta cuando a lo mejor era recibir la carga y transportarla, ahora es desconsolido. Hoy en día, la desconsolidación y consolidación y más con el tema de nuestra nueva normalidad juega un papel muy importante en la logística. Entonces, esa es una parte también interesante. Y bueno, pues hemos trabajado en desarrollar servicios regionales para la industria automotriz. Como bien mencionaba, les menciono, son conexiones regionales de Next Day donde la industria automotriz demanda algo diferente. Para esto hay que poder entender qué es lo que requiere esa industria y también cómo la podemos potencializar. Entonces, esa parte de ser un servicio regional y yo les digo a veces una definición muy interesante viendo la metafórica, ¿no? Cuando éramos nómadas nos hicimos sedentarios poniéndonos al lado donde había comida y agua, ¿no? Bueno, pues esto es un nodo logístico, es eso, describe nodos cercanos donde yo puedo proveer un servicio muy, muy rápido, aunque ahora es un entorno global, pero bueno, esos pequeños nodos nos ayudan a dar velocidad en nuestros servicios, ¿no? Y bueno, también esto nos ha llevado a los servicios de aeropuertos que también damos Monterrey, México, Guadalajara, Cancún, damos servicios en los aeropuertos y buscamos dar esa solución integral. Dos negocios específicos adicionales, tenemos el aftermarket que son refacciones, refacciones de camiones, refacciones de carros, probablemente la unidad que tú vas a un mantenimiento de la agencia son refacciones que nosotros llevamos, ese es otro segmento de negocio y el último que obviamente es un segmento que hoy en día yo les digo que es, leía un artículo en el cual decía que la tecnología o el comercio electrónico, el e-commerce, tenía un proceso de crecimiento proyectado de tres a seis años. Esto ha ocurrido con el tema de contingencia se ha acelerado a seis meses. Entonces, esa revolución que tenemos a la que nos tenemos que subir todos rápidamente en el tema del comercio electrónico, cómo lo vamos a atender y demás, bueno, nosotros tenemos un segmento en ese específico que es específicamente el e-commerce enfocado al big ticket. Al ticket más grande nos diferenciamos un poquito en el tema de paquetería, también hay que entender en dónde jugamos hoy en día y poderlo transmitir. Entonces, digamos, esas segmentaciones son las que hoy en día hemos estado trabajando en función a lo que nuestros clientes nos han ido requiriendo. Excelente. Muchas gracias. Daniel, perdón, tenemos por ahí una felicitación de nuestro director general que nos está siguiendo en la transmisión y también nos pide preguntarte puntualmente, José Ramón, ¿cuál es el diferencial de servicio que ofrece IMEX versus la competencia? Mira, yo creo que hay un factor bien interesante y uno es la consistencia. Yo creo que una parte es la consistencia en el tema de lo que ofertamos, entendemos qué es lo que requiere el cliente, que ese es el principal tema, no es salir al mercado a vender un producto, sino entender los requerimientos del cliente y hacer una solución logística. Ese es el primer punto. El segundo punto es la velocidad con la que nosotros nos hemos movido en temas tecnológicos y eso es una oferta de valor también integral. Como les mencionaba, el momento en que tus sistemas se hablen con los míos, creo que es un valor agregado. Estos puntos de control que ahora son tecnológicos nos dan una ventaja en el mercado. Y bueno, eso yo lo resumiría en esos puntos. Probablemente tengamos algunos, estoy seguro que tenemos muchos otros, pero pues es una parte que nos diferencia hoy en día. Seguro. Previo a la pregunta que nos hacía nuestro director, bueno, que te hacía nuestro director general, ya comentabas de esta parte consolidada incluso desde los inicios de Almex, ¿no? Ya nos señalabas, fueron una de las primeras empresas que tuvieron este permiso de la SCT para la carga consolidada. A lo largo de toda esa experiencia que han generado, ¿cuáles son los retos y las ventajas que se presentan para la carga consolidada LTL en el país? Mira, es una pregunta buenísima, Daniel, bueno, primero que nada agradecer ahí la pregunta que es hora. Eso nos dice que la audiencia está con nosotros y esa es una buena señal. Y bueno, en el tema, Daniel, es una pregunta muy interesante respecto al primer reto que tenemos como carga consolidada. Parecería muy sencillo, pero nuestro primer reto es transmitir qué es la carga consolidada. Ese es el primer tema. El entendimiento en el país todavía como un factor de entendimiento hacia lo que es el negocio del camión consolidado o LTL, como se dice en sus siglas en inglés, menos de camión completo. Ese es un tema, el poder transmitir qué es el consolidado, cuándo aplique y cuándo no, cuáles son las características que tiene, cuándo puedo evaluar. Yo les mencionaba algún tema a veces a los clientes, les decía yo, cuándo puedes evaluarte si tú es un servicio consolidado y también entender cuándo no soy una solución de servicio consolidado porque ese es el gran reto. El gran reto es nosotros tenemos un negocio, ese negocio queremos venderlo, para nosotros va a ser nuestra mejor oferta y probablemente queremos llevar al cliente a ese segmento. Pero lo importante es entender, entender primero esto es lo que es la carga consolidada, estos son los habilitadores que hay, pero hay que entender qué requiere el cliente y ver en qué parte puedo jugar. Entonces, yo creo que esa es una parte, o sea, es decir, qué diferencias tengo yo versus una logística tradicional o una logística de camión completo o una logística de ruta lechera o un hotshot que incluso es diferente muchas veces. Oye, es que necesito un hotshot. Un hotshot es un modelo completamente diferente, es un segmento completamente diferente y probablemente no es en el que juegue yo con la carga consolidada. Si una carga con urgencia sí, más no un hotshot. Entonces, ese reto creo que es un tema interesante. Yo creo que es un, poderlo transmitir para todos es nuestro principal reto e ir modificando, yo creo que la oferta hacia los modelos que ya se tienen internacionales va a ser un siguiente paso que también es un reto muy interesante, ¿no? Donde, pues no me van a dejar mentir la audiencia como transportista a lo mejor el tema de los tiempos en nuestro país no está regulado. Tú puedes, el cliente nos va a decir tú tienes un tiempo de entrega, pero probablemente yo no tengo un tiempo de recepción. Entonces, ahí entra un tema de, oye, está bien, vamos regulando, no tienes un tiempo de recepción, pero ¿sobre qué costo? No puedo absorber yo como transportista todo eso. Entonces, es un reto no nada más en la carga consolidada. Creo que para la mayoría de nuestra audiencia debe tener algún, por lo menos un caso de esos en los que, en los que el tiempo apremia y pues finalmente se ven en altos costos para las compañías. Entonces, yo creo que ese es uno de los retos y el reto es ver cómo nos vamos a ir moviendo con mayor velocidad en la carga consolidada para los diferentes segmentos de negocio. ¿Qué ventajas podemos ver en el mercado? En el ventajas nosotros vemos es el momento que tú, que podemos transmitir una parte consolidada, hay lugares donde se tiene una regulación y se dice del 10 al 20%, como en Estados Unidos para una empresa, si tú tienes una logística, deberías estar moviéndose en carga consolidada. ¿Por qué? Es imposible, no estás transportando un líquido para decir que tus cargas van a 100% de su capacidad. Entonces, la oportunidad de la carga consolidada siempre es entendimiento, es decir, un 10, un 10, un 20% debería estar moviéndose siempre en carga consolidada. Hay que gestionarnos si mi negocio aplica o no, ¿verdad? Habrá algunos que digan, yo sí son camiones completos, tengo la ida, el retorno. Entonces, una parte de la ventaja interesante para nosotros es eso, el tiempo que puedes tener en carga consolidada son una alta disponibilidad, tiempos de inventar, digo, tiempos de entrega establecidos, control de inventarios que hoy en día también juega un valor importante donde decimos, si yo hago consolidado, pues yo mando lo que necesito, no necesito tener sobre inventarios y eso para el industria automotriz es altísimo el coste. Entonces, yo creo que son algunos de los valores o muchos otros, pero bueno, y dejar de correr kilómetros vacíos que para todos también es una, una violencia, ¿no? Seguramente, eso es muy importante, el de dejar de recorrer los kilómetros vacíos. Información de gran valor que nos estás compartiendo y en este sentido en nuestras redes sociales, mucha gente interesada en poder revisarte una pregunta. Belinda Berenice en unas días nos pide que, si nos puedes compartir un poco acerca de la experiencia de lo que están viviendo ahora con el e-commerce en Almex, por favor, José Lamón. Pues sí, mira, hay un, digamos que teníamos una curva de aprendizaje para este segmento donde teníamos muy claro por nuestros análisis de datos el crecimiento de demanda que había en ciertos segmentos de venta por internet, ¿no? Pero la realidad es que se ha vuelto una constante estos periodos que anteriormente están muy puntualizados en cuanto al crecimiento y cubrir la demanda, pues la realidad es que esa demanda se ha ido concentrando ahorita en todo este periodo. Entonces, como les mencionaba, la aceleración de algo que esperábamos probablemente en uno o dos años se está generando en seis meses. Entonces, esa velocidad que hemos estado teniendo que mover, pues ha sido nuestro principal reto, la alta demanda y creo que nos hemos topado en el mercado la falta de disponibilidad de equipo y de empresas que puedan dar este servicio. Nosotros hemos sido muy consistentes en decir a quién puedo atender y cuál es mi capacidad. Y en eso creo que nos ha dado una buena consistencia en ese sentido, pero bueno, es un reto ver cómo vamos a seguir creciendo en este negocio, ¿no? Claro que sí, sin duda, grandes retos que se han presentado y derivado también de esta situación de emergencia que hemos presentado, me gustaría que nos hablaras de qué manera han adaptado sus servicios para continuar con el servicio que están demandando sus clientes ante esta emergencia sanitaria. Mira, primero, el primer tema es ver cómo tener el mayor número de recolecciones posibles. O sea, esa sí es una realidad y eso es lo que todos tenemos que trabajar. Cuando a lo mejor yo tengo una venta que probablemente sea un 60%, un 70% de recolectar y un 30% de mostrador, o puede haber empresas que tengan 50-50 o puede ser empresas que el balance puede ser diferente. Pero nosotros, ese primer tema es cómo logro recolectar la mayor carga posible, evitando todos esos traslados intermedios que hoy en día pues están restringidos, ¿no? Yo creo que otro tema interesante ha sido, gracias a la tecnología que tenemos nuevamente, discúlpenme, si algo reiterativo, en el tema de call centers, por ejemplo, la interacción con el cliente ha cambiado radicalmente, pero el cliente sigue demandando una atención. Él no dice, oye, pues es que ahorita estamos en contingencia y pues pobrecito estás en casa y no me atiendas, ¿no? Entonces, ese tema es el poder habilitar y bajar y prender switch rápidamente nos ha ayudado a poder atender al cliente. Entonces, ¿qué hemos modificado la parte del servicio? Mis call centers, mis iniciativas y demás pues están en nube. Entonces, yo he podido habilitar gente desde su casa rápidamente para el modelo de atención. El tercer punto ha sido los canales de comunicación. Probablemente estábamos interactuando con el cliente a través de uno, dos canales, tres canales. Ahorita dijimos, tenemos que tener todos los canales abiertos y tenemos que ser ágiles en la atención de los canales. Y vas a decir, ¿cuál canal puede ser? Pues un WhatsApp, un WhatsApp que a lo mejor ahorita no lo tenía y no lo puedo tener de una forma informal, sino lo tengo que tener a través de mi sistema integral de gestión de atención a clientes tiene que tener una velocidad y tiene que ser consistente. Entonces, esa modificación yo creo que ha sido un proceso muy rápido. Y por último, el que me toca a mí más fuertemente adicionar la atención a clientes que es la transformación de la venta. Hoy en día, este foro, probablemente, que estamos llevando aquí, se puede comparar con cualquier audiencia en un auditorio y probablemente tienen mucho más alcance, ¿no? Entonces, esa parte de poder transformar a que mi equipo de ventas, primero sea, o del equipo de ventas que participo yo, seamos primero unos asesores logísticos que podamos entender requerimientos del cliente aún estando a distancia, hacer estos foros de integración con nuestros clientes como un tal cual, como una junta y cambiar el concepto donde decimos que estoy en una reunión contigo y tengo la misma atención y tengo, digamos, que mi mismo proceso de entendimiento. Entonces, eso también ha sido algo muy diferente, el poder vender a través de medios electrónicos, pues es un reto bastante interesante. Digo, esos son los que podría resaltar entre algunos otros como más importantes. Sí, claro, pues muchas gracias. Sí, sin duda es un gran reto como dices, lo que se planeaba en dos, tres años se vino en seis meses, ¿no? Increíblemente y no nada más para una empresa sino para todo el país y para todo el mundo, ¿no? Es correcto, es correcto, Daniel. En este sentido, José, nos gustaría saber sobre los protocolos sanitarios que tienen con sus colaboradores. Mira, este ha sido, también es un tema que yo creo que igual para toda nuestra audiencia, nosotros somos un canal y una empresa necesaria y digamos primaria para el tema de la funcionalidad de la cadena de suministro, entonces, pues nosotros no paramos, ¿no? Pero finalmente, pues hay temas que tenemos que ver cómo hacemos dentro de nuestro alcance con una conciencia social y ver cómo trabajamos con nuestra gente, entonces, ahí tuvimos nosotros algunos temas, algunos elementos interesantes, ¿no? Desde nuestra dirección general que desde un inicio dijo, cuando estamos hablando de un tema, de un problema mundial, no es un problema de ciudad, sino es un, al hablar de una pandemia, entonces, nos movimos muy rápido en el tema de la transición de modarnos al sistema de home office. Yo les puedo decir que dos semanas antes que fuera una restricción total, nosotros ya no teníamos gente trabajando en oficinas. Entonces, ese fue un primer punto y yo creo que es un tema retador y con todo lo que tenía que ver esa parte. Y después nos fuimos a las recomendaciones que nos han dado las autoridades desde la inspección de filtros sanitarios al momento de entrar a las instalaciones, el tema de temperaturas, geles en lugares específicos, incluso hemos hecho una transformación de nuestros procesos también. Entonces, primero es nuestra gente, cómo cuidamos nuestra gente para cuidar a nuestro cliente. Ese es el primer punto donde nos centramos. Un operador le decimos, sí, el tema, si nosotros tenemos una regulación y hay que tener un cobre bocas y hay que traer un gel, pues cuando llegues con el cliente probablemente le tienes que preguntar al cliente, dejo la mercancía aquí, con todo lo que tengas que ver de seguridad. Aquí no se vale decir, no, pues es que yo tengo mi sistema inmune muy fuerte y no me va a pasar nada, ¿verdad? No, 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 no tenemos ni ese conocimiento ni tenemos esa autoridad para definirlo nosotros. Entonces, hemos trabajado mucho en la concientización, capacitación de nuestra gente y en facilitarle, pues digamos que, los elementos para mantenernos cubrebocas, geles y demás. Y por último, como les mencionábamos, transformamos nuestros procesos. Inmediatamente empezamos a hacer firmas digitales donde nosotros decimos, oye, el cliente no puede tener contacto con nuestros dispositivos por seguridad del cliente y por seguridad de nuestros trabajadores, pero principalmente por nuestro cliente. Nosotros vamos con muchos clientes. Entonces, transformar esa parte también ha sido un proceso interesante, un reto con los clientes también hoy en día porque algunos dicen, no, yo quiero el documento. Y nosotros decimos, sí, pero hay que hacerlo digital, esto tiene que modificarse. Entonces, esa parte de modificación yo creo que nos ha ayudado, nos ha hecho también movernos rápido. y bueno, como te menciono, la concientización y la capacitación de nuestra gente yo creo que es un canal primario, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Y seguramente todo eso hace valer que en este momento estén trabajando con nosotros en el Comité de Higiene y Salud. Marta Juárez ha estado muy atenta a ese tema y esto va a hacer que obviamente obtengan este reconocimiento para el cual estamos trabajando todo un proceso, ¿no? Y gracias por comentar eso a parte de mí lo comentamos un poquito antes parte de nuestro tema de agradecimiento e interés de estar con la NTP ha sido que nos han dado una oportuna digamos asesoría y soporte en el tema de Juntos por la Salud. Entonces, hemos trabajado en esos programas que también nos han hecho muy fuertes y a eso me refería con el tema de la capacitación y demás. Esto ha sido a través de la NTP y eso lo agradecemos, ¿verdad? O sea, ese sentido, no nada más eso, habría muchos otros elementos que nos han ayudado ustedes específicamente, creo que también la audiencia es importante que lo sepa en cuanto al tema de la comunicación que tenemos con las autoridades, ese es un canal específico. A lo mejor me estoy yendo un poquito más a otro tema, pero finalmente creo que son temas que conjuntamente hemos trabajado. Un tema importante es el tema de salud, el otro tema importante que hemos trabajado conjuntamente es el tema de seguridad y pues bueno, esa extensión que ustedes nos dan, pues se las agradecemos. Con mucho gusto y de la misma forma han estado colaborando con nosotros intensamente desde hace ya muchos años, muchas gracias. Y bueno, yo quiero también hacer una pregunta que a través de redes nos hace Miguel Ángel Silva Méndez, él nos pregunta, más bien, él nos pide que te preguntemos ¿qué importancia o nivel de negocio representa el servicio que se brinda a la industria automotriz y cuánto a la industria del autotransporte? También dentro de esa misma pregunta nos cuestiona también ¿con cuántas empresas se trabaja actualmente en ambos sectores? O sea, la pregunta específica son los, o sea, nosotros, ¿qué participación tenemos en un segmento? Y la otra es ¿qué importancia o nivel de negocio representa el servicio que se brinda a la industria y a la, sí, 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 prácticamente cómo están repartidos entre la industria del, eh, industria automotriz e industria del autotransporte? Y si yo, y a lo mejor no sé si con esto voy a responder exactamente su pregunta, nosotros tenemos una segmentación donde, yo me atrevería a decir el 75 al 80% de nuestra carga son negocios diversos, entre el cual puede estar parte de transporte, puede estar diferentes canales, ¿no? Y hay una parte muy específica que puede estar dentro de un 20% que está seccionada específicamente al negocio automotriz. Todos sabemos que esta parte del negocio automotriz tuvo un impacto bastante fuerte, probablemente a nosotros nos ha dado esa movilidad en tener un poquito diverso el cliente al que atendemos, ¿no? Y por otro lado tenemos un 5%, puede ser, un 5% que está un constante crecimiento que ha enfocado más al tema del comercio electrónico. No sé si con eso resolví un poquito el tema de su pregunta, obviamente en cuanto a cantidad de clientes y demás, les podría decir que hacemos más de 40.000 embarques por mes y eso es una parte segmentada en los diferentes volúmen de nuestros clientes, ¿no? Claro que sí, esperemos que haya sido contestada la pregunta y si no, más adelante seguramente las propias personas que nos están siguiendo nos pedirán aclaraciones y te las haríamos llegar para que nos ayudes a contestarla pero ya fuera del aire. Muchísimo gusto Daniel. Gracias. Y bien, pues toda esta información muy valiosa, José Ramón, que nos compartes el día de hoy, sin duda, un programa no nos bastaría para ahondar en todas estas buenas prácticas que tienen como empresa responsable y comprometida no solo con sus clientes sino también al interior, ya lo comentabas, en el tema de la emergencia sanitaria con sus colaboradores. Reiterar el agradecimiento que el día de hoy nos hayas acompañado y también felicitarlos por este compromiso que tienen por esta empresa que se presentan el día de hoy con nosotros. Muchísimas gracias, muchas felicidades y no sé si tuvieras algún comentario adicional que hacernos. Pues sí, mira, digo, nuevamente, pues yo creo que el agradecimiento yo creo que dentro de la parte de las autoridades yo creo que al equipo de ustedes, digo, tanto al presidente Alex Tyson, al Leonardo Gómez, digo, en este caso Pati Vizcarra, Germán, Daniel, que nos han acompañado en todo este proceso, digo, Iris y Gustavo que nos acompañaron en esta audiencia, definitivamente, como dices, a lo mejor nos da el tiempo para hablar de lo que nos apasiona que es la logística, no necesariamente un producto per se, sí en nuestra empresa, sí compartir lo que somos porque creo que eso nos ayuda a transmitir un poco al mercado lo que hemos hecho y a lo mejor puede ayudar a alguien en ese proceso, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias por el tiempo, invitarnos a seguir con la conciencia con nuestros equipos de trabajo, ser empresas responsables, nosotros estamos en la calle, creo que el ejemplo de nosotros da mucho hacia el mercado en general y bueno, invitarlos a seguir siendo parte de la logística del éxito de nuestros clientes, ¿no? Muchísimas gracias por el tiempo y bueno, espero haya sido grato compartir con ustedes algo de nuestra experiencia, ¿no? Claro que sí, muchísimas gracias José Ramón y bien, así es como vamos a un corte comercial, les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube o LinkedIn, nos encuentran como ANTP México o ANTP MX. Regresamos con más de ANTP Live, usuarios del transporte de carga. Muchísimas gracias. Cada día, el Frente de la Lucha Global tiene un mismo objetivo, frenar la pandemia de COVID-19 y que miles de personas recuperen la salud arrancada por el coronavirus. El personal de salud cumple una vital labor, por lo que necesita más que nunca nuestro apoyo y compromiso. Hombres y mujeres que arriesgan su vida todos los días merecen un respaldo social como solo los mexicanos sabemos hacerlo. Desde la Asociación Nacional de Transporte Privado respondemos a este llamado y aportamos nuestro trabajo y dedicación para llevar los insumos necesarios hasta hospitales y centros de atención de COVID-19. Gracias al esfuerzo de nuestras empresas asociadas y quienes les dan servicio el arduo trabajo de nuestros operadores, su dedicación y profesionalismo, hacemos llegar a los expertos de la salud materiales de limpieza, caretas, guantes, agua potable, cubrebocas y otros recursos que requieren para trabajar con seguridad y continuar su importante labor, salvar vidas. Ante los retos respondemos como organización atentos al bienestar de la sociedad mexicana. Ahora es momento de ayudar. ANTP Movilidad Logística y Transporte al Servicio de la Salud 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 Gracias por ver el video. Toda la información en logística del transporte solo por ANTP Live. En el sistema portuario nacional, 135.369.000 toneladas de carga, un 12.4% menos en comparación con el mismo periodo de 2019, cuando se manejaron 154.469.000 toneladas. Con información de T21. Puente del Comercio Mundial de Nuevo Laredo a punto de retornar a valores normales de operación. Con base en los datos del Puente de Comercio Mundial, en enero pasado se registraron 160.096 cruces de unidades de carga, siendo el segundo mejor registro para un mismo mes desde 2016. En febrero, la operación fue de 157.763, que lo ubicó como el mejor dato para un segundo mes del año en el mismo periodo de evaluación. Resultado de la pandemia, en abril se tuvo cerca de 30.000 cruces menos, y mayo fue peor con cerca de 50.000 menos. Junio se recuperó a niveles de 2019, y con los datos que se tienen de julio, ya estamos por arriba del registro del año previo, comentó Raúl Trat, director del fideicomiso del Puente 3 de Nuevo Laredo. De acuerdo con los datos del Buró de Estadísticas de Transporte, en el periodo enero-mayo, el número total de cruces de vehículos de carga por la frontera entre México y Estados Unidos sumó 4.88 millones. De ellos, 36% se realizaron por Laredo, Nuevo Laredo, con 1.75 millones. La reactivación de diferentes industrias alentaron el crecimiento positivo de los cruces fronterizos, por lo que se espera que la tendencia se mantenga de la misma manera. Con información de T21. Optime es el tiempo efectivo de trabajo de una unidad, pero para nosotros es mucho más. Optime es tener 85 puntos de servicio a lo largo del país, una financiera, una aseguradora, y toda una compañía esperando para poder servir a nuestros clientes en cualquier momento. Optime es internacional. Agradecemos a Navistar y Kenworth, patrocinadores de ANTP Live, usuarios del transporte de carga. Estamos de regreso, qué bueno que sigan con nosotros. Para finalizar la emisión del día de hoy, les recordamos que sigue abierta la convocatoria del Premio Nacional de Seguridad Vial. La semana pasada, a través de tres empresas que participan en el premio, conocimos los beneficios de sumarse a iniciativas como esta. Los invitamos a formar parte del premio y juntos privilegiar la seguridad vial. Gracias, Iris. También recordarle a todos los que nos están viendo que este año, por el tema de emergencia sanitaria, nuestro proceso del Premio Nacional de Seguridad Vial se realizará en todas, en su totalidad, al 100% vía online. Esto para guardar la sana distancia y minimizar el riesgo de contagio y propagación del COVID-19. Claro que sí, toda esta información pueden conocerla en www.antp.org.mx-premio, ahí pueden conocer las bases. También en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube estará circulando este conversatorio que tuvimos con las personas que ya participan en el premio y que han conocido los beneficios que les ha traído una iniciativa como esta. Para conocer más acerca de este tema, vamos a ver una pequeña entrevista que pudimos realizarle a nuestro presidente, el ingeniero Alex Tyson Long, en la emisión del premio del año pasado. Alex Tyson, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy contenta de estar el día de hoy en este Premio de Seguridad Nacional, en esta edición 2019. Sí, muy contentos todos, una gran participación y un premio muy importante que cumple 20 años hoy. Claro, y además de que tenemos casa llena, todos muy contentos. Sí, la verdad es que este es un evento muy, muy importante para la asociación, para el transporte en México, porque significa que reconocemos no solo a las empresas que cumplen con los estándares de seguridad vial, sino también a los operadores que tienen cero accidentes desde 5, 10, 15, 25 años y aún los del Salón de la Fama. Y lo más importante que nos acompañan sus familiares, sus esposas, sus novias, sus hijos y hasta sus mamás, lo que hace esto mucho más importante porque ellos todos juntos son los que hacen posible la seguridad vial en nuestro país. Es un evento muy emotivo y muy familiar, muy diferente a todos los demás. Sí, sí, es muy importante porque la verdad es que lo que está detrás de los operadores es lo más importante. Las familias a las cuales tenemos que regresar todos los días, no solo ellos que trabajan el camino, sino también todos nosotros que compartimos el camino con ellos y que todos queremos estar seguros. Alex, ¿qué consejo les podemos dar a las personas que nos están viendo y que quieren, saben, seguir formando parte de este premio? Claro, que se acerquen con la NTP, la NTP tiene este premio abierto a todas las empresas de transporte de cualquier tipo que quieran participar y nosotros les ayudamos y los orientamos para que puedan poco a poquito hacerse parte de esta gran fiesta que hoy tenemos aquí el día de hoy celebrando. Manteles largos, Alex Tyson, muchas gracias. Gracias a ti y muchas gracias por venir y acompañarnos. Bye. Gracias a ti y muchas gracias. Bien, para conocer las fechas de registro y demás, Gustavo nos tiene los detalles. Claro que sí, para participar con instalación, la fecha límite para registrarse es el 31 de agosto. Para participar con conductores, la fecha límite es el 28 de agosto para que registren a los conductores. Así mismo también anunciarles que la ceremonia de premiación también se va a llevar a cabo de forma online. Bueno, ya pronto les estaremos dando más detalles de cómo se va a llevar a cabo. La fecha será el 7 de diciembre para que estén pendientes y bueno, esas son las fechas que quería comentarles también. Muchísimas gracias. Y bien, así es como llegamos al final de esta emisión. Agradecemos que como cada semana nos hayan acompañado a través de www.antp.org.mx y también a través de nuestras redes sociales. Agradezco a mis compañeros de micrófono, Gustavo Chávez. Gracias, que tengan un excelente día. Daniel Montañez. Muchas gracias, que tengan un buen día. Y también a los chicos de producción. Esto fue ANTP Live, usuarios del transporte de carga. Hasta la próxima. En ANTP trabajamos para mejorar la seguridad vial, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura e impulsar la competitividad y productividad de nuestro país. Toda la información en la logística del transporte, solo por ANTP Live. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn. Encuéntranos como ANTP MX y ANTP México. ¿Nos interesa tu opinión? Escríbenos. Visita nuestra página web. Ingresa a www.antp.org.mx y conoce más sobre la logística del transporte de mercancías, seguridad vial, nuestros eventos y todo el contenido desarrollado para ti. ¿Ya leíste Transporte e Industria? Mantente informado sobre los aspectos más relevantes del sector transporte con nuestra publicación bimestral, en la que podrás seguir de cerca nuestro trabajo. Transporte e Industria está disponible en versión digital y puedes consultarla en www.antp.org.mx, diagonal revista o en nuestra versión impresa. La información es poder y tú la tienes al alcance de un clic. Conoce y lee Transporte e Industria.